Ahora si va en serio, no hagan ruido, ahí va el intro Y bienvenidos Y Mario los saluda con un estornudo Rico, rico Y bueno, como pueden ver aquí está Nuestro amigo Mario, nuestro amigo Javi Y nuestro amigo David y yo, su servidor Sealen otro innecesario Pero necesario Ceno Show Así que Así que esto es un Ceno Show Déjenme a ver, correr la chingada Cortina y ya, ahí está Porque esto es un Ceno Show Especial Fin de mes de enero Porque lo van a ver ya casi Sí, ya, estamos comenzando febrero Ya, el último de enero Ya, sí, exacto Ya se acabó el mero Y vivimos en pandemia, muchachos Sí, ya está Todos los que siguen Creyeron que en el 2021 se iba a acabar esto No ¿Quién creyó eso, Javier? Tú, amigo que cumples años en marzo No vas a volver a tener cumpleaños Exacto, tú, amigo que cumples años en marzo Que pensaste En julio, en agosto Sí, ya En julio, en septiembre O sea, valiste madres Si pensabas que vas a poder festejar tu cumpleaños a lo chingón La neta, no Ve pensando en una videollamada con tus cuates Porque no se va a hacer Así que, bueno, fíjense Curiosamente Siempre dicen que enero es el mes más largo Que dura como dos, tres meses En vez de enero Sí, me hizo súper rápido Ya se acabó enero a la chingada Y era el mes que viene O sea, ustedes cómo lo vivieron ¿No lo sintieron? ¿No lo sintieron corta? Como cuando hago el amor contigo así de rápido Tienes toda la razón No manches, súper rapidísimo entonces Prácticamente Sí, exacto Mario ya prácticamente está Mario está pidiendo Mario está pidiendo el Uber Mario está pidiendo ya el Uber Cuando se ya acaba ya me voy Perdón, Mario Yo estoy hablando de mi experiencia Con esto Pero parece que Sial tiene experiencias similares David ¿Algún comentario al respecto? No David es un caballero Él no tiene memoria David es un caballero Y no nos va a practicar Ya saben Como nos gusta abrir esta Bueno, es la segunda vez que pasa Pero sería bueno Que fuera una constante Abrir con el Con eso te armabas Una PC ¿Con eso te armabas Una PC? ¿Con todo lo que se carga Mario? Con todo lo que se carga No, pues no No, no Sí Tal vez Tal vez Tal vez un gama baja O algo así Pero bueno Está bien Bien amigos Hoy vamos a hablar De exactamente nada Y todo lo ves Así que bueno Vamos a seguir viendo ¿Con qué comenzamos? Porque hay un montón de cosas buenas Vamos a empezar Con la trágica Y triste noticia Híjole No, no Mario Sí, tengan en cuenta Que esto ustedes lo van a ver En lunes, amigos Porque Roger Craig Smith Dorian Gray ¿Es la voz de Sonic? Roger Craig Smith Ah De Sonic Ya Javi Nada más quería tocar el tema Para La risa socarrona 10 10 años Se está asomando su bigote 10 años siendo El erizo Es el Actor de doblaje Más longevo Más tiempo Estuvo Más longevo Siendo la voz de Sonic Y hoy 28 Enero del 2021 No, no es hoy En el pasado Sí, bueno Hoy es Hoy es lunes, güey Hoy es lunes Estoy en medio speech motivacional Estoy a punto de sacar las lágrimas Y ya se me vienes a corregir mamadas Sí Ok Entonces Para el juego del 30 años Va a ser un nuevo Actor de doblaje Ahora Roger Craig Smith En lo personal A mí me gustaba mucho Como ya les había platicado antes Él quería ser estandopero Y no pudo Entonces Se volvió Actor Entonces le dijeron Estaba en uno de sus stand-ups De esos en un bar, güey Y alguien Una chava la escuchó Dijo Bueno, pues ¿Qué crees? Mira No eres muy bueno siendo estandopero Pero Tienes muy buena voz No quieres hacer Este Doblaje Y dijo Bueno Y terminó haciendo pues la voz de De Chris En Resident Evil Ah, no manches Uf La voz de Ezio En Assassin's Creed, güey Ok Y eventualmente La voz de Sonic Por 10 años Y Pues como lo mismo De que él era estandopero Le ponía algunos chistes Y era medio sarcástico Su actuación de Sonic A comparación de los otros Dos actores Que le habían De los otros tres actores Que le habían tocado Sonic Que son Jason Ryan Y otro güey Que no recuerdo su nombre Este El caso es que Mucha gente Hay muchas opiniones Encontradas con La actuación De Roger Craig Smith Como Sonic Porque Si ves el fandom El fandom Ama a Ryan Y ama a Jason Griffith Pero Roger Como que jamás Fue como el Favorito O sea preferían A los otros dos Y siempre que hablabas De Roger Como que era como No sé si me gusta Su interpretación De Sonic Pero aún así Me impresiona A mí me gustaba A mí me gustaba Muchísimo Pero Si vas al fandom Si es como la voz Que menos prefieren O sea siempre va a estar Como en tercer lugar Más o menos Y por ejemplo ¿Qué juegos Podés decir Donde más se denota El estilo de este De Roger Creo que O sea su primer juego Salió en Free Free Riders Para Kinect Y en Y el siguiente juego Ah mira Bueno Sonic Colors Me parece Sonic Colors Ok Ok Y ahí ya notabas Así ya notabas Porque tenías un Sonic De Sonic o Leech Que era como medio No vamos a salvar al mundo Y era más serio Y ay sí O sea hacía una bromita Pero no eran tantas Bromas sarcásticas Y luego en Sonic Colors Veías a A un Sonic Ya más Tails Güey O sea divertían O sea Hacía comentarios Que eran como fuera de lugar Ok Este Sonic Es diferente Hay algo diferente En este Sonic Y Y empieza a agarrarle Como la onda Después de Sonic Generations Como en Sonic Boom En la serie de Sonic Boom Es cuando ya Ya empiezas a ver Que El actor Abraza al personaje Y ya tiene la idea De quién va a ser Como personaje Entonces Yo diría En la serie de Sonic Boom Pero sí Ok Sí Eso me fue un grande De hecho Cuando fue la noticia Creí que se había Petateado Ajá No era más Qué era tan grave Mi pregunta es ¿Y por qué Dejó de trabajar En eso? Pues Espera Mario Espera 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 No se escuchó No se escuchó nada Ajá Exacto No se escuchó nada De lo que dijo Mario Cuando dijo Ah es porque Y muteado ¿Me mutearon? No es que De repente Yo dejé de escucharte Ajá Exacto No Te escuchó todo Solamente el problema Es que cuando Mario Iba a dar explicación De por qué De por qué Este ¿Cómo se dice? Por qué Por qué lo corrieron A este güey Ya no Así que Nada más repite Lo último que dijiste A partir de tu explicación Este Que no Que no hay razón Este O sea Roger Craig Puso en Twitter Que Que Muchas gracias Por 10 años Estuvo increíble Pero que ya Aquí se acababa Y Y Sega No ha dado Un anuncio oficial Y todavía Y ya entonces Para el juego De 30 De 30 aniversario Ya vamos a ver Un nuevo Sonic Órale ¿Cómo te sientes al respecto Amigo? O sea ¿Querías aceptarlo? ¿Lo vas a dejar pasar? ¿O vas a quemar todo? ¿Crees que Castena Al que hace la voz De la película de Sonic? Va a ser Luisito Comunica Güey Es que No es que Ben Short Ya es actor de películas Y de series Güey Ya no Él ya no cobra Ben Short Es un youtuber ¿no? No bueno Pero puede ser el mismo Caso de Mila Kunis Por ejemplo Que ella es la voz de La hija de Peter Griffin A pesar de que ya ¿De Meg? Sí Órale Ok Sí de ahí salió De conocer a Seth Green Y por eso Como que la metió En su carrera En su O sea A mí no me molestaría Yo creo que Ben Short Es muy buen actor Y es muy cómico Es bastante cómico Creo que es Al principio Yo recuerdo Cuando escuché su voz Para Sonic La película Dije ¿Qué pedo? ¿Dónde está Roger? Porque este no es Roger Este es otro vato Este no lo conozco Y ya le di la oportunidad Dije Güey Este es una Chingón güey Hace un gran trabajo Como Sonic Es un Sonic Más joven Porque creo que Roger Craig Smith A diferencia de De los otros dos actores Le dio Una pequeña adulteza A Sonic O sea En vez de que Hablaba como Wow Hablaba más Más machón Sombre Wow Tails Pero Ben Short Si se va por Una voz Más Más juvenil Entonces Yo creo que es Muy buen actor Si se van por él Estaría increíble Pero si sacan Alguien nuevo A ver Qué pasa Porque Yo Yo la voz de Jason Jason Griffith Es uno de los Más queridos Esa empezó en el 2006 Y yo No La amé tanto Al principio Como que dije Qué pedo Dónde está Ryan Drummond Por qué me cambiaron De voz Y ya como que Después de jugar Sonic 2006 2000 Y Unleash Como que ya dije Ay Me gusta su voz Es similar A la de Ryan Pero No está mal Está chida Y Roger Craig Smith La amé desde el inicio Siempre me cayó Súper bien Aparte Te dicen Güey Él fue Batman Chris Y fue Pero Él va a seguir siendo Chris Redfield O ya no tampoco No Él solo fue Chris En Resident Evil 5 Me parece Ah Ok En el 5 Está chido Chris en el 5 Me agrada bastante Su voz Está chida Y fue Batman Pero en Batman Origins Que es el peor juego Entonces Pero Esto no se dice ¿No? Ok Está bien Está bien Me parece perfecto Que justamente Hablando ya de esto Porque por un lado A mí se me hace muy padre Que Mario Como buen fan De Sonic Si tenga bien ubicados Hasta la diferencia De estilos Que aporta cada De hecho Cada actor de voz Al personaje Porque la verdad Si somos sinceros En el medio De los videojuegos Si de por sí En la animación A la gente Que da la voz De los personajes Les cuesta trabajo De notar Ser reconocidos Ajá Y terminamos con casos Como el cazatiburones 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 Si o sea ¿Se acuerdan Quien hacía la voz En el cazatiburones? La película Ah no O sea que terminan Poniendo un montón De actores Así que no hacen Precisamente El mejor de los trabajos Pero hey Will Smith Es el pez Exacto Si Will Smith Es el pez Exactamente Si Pero bueno En español No se quien haya sido En inglés Obviamente Fue Will Smith El mismo vato Que dobla A Will Smith O sea Mi punto aquí Es de ¿Quién se ha dado Doblando A Will Smith? Pero menos De quien se está Doblando Exacto Es rico Es rico La verdad Está chido El Will Smith Pero El punto es de que Ustedes por ejemplo En los juegos Que han estado jugando ¿Cuáles ustedes dicen? No más Es una gran interpretación De voz Si cabrón Porque vamos a ser sinceros O sea si está el vato Que si lo he visto mucho Que últimamente aparece Como en promos Y en videos Que es el 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 actor de voz De Mario El original El que sale en Mario 64 Ajá O sea si está chido Pero por ejemplo No sé Sí Porque justo estaba pensando Cuando anunciaron La película de Illumination De Mario Ah si es cierto ¿Verdad? Que va a haber una Con este cabrón Haciendo ruiditos Así toda la película No No pues ¿Qué estoy hablando? No si se está acabando O sea Que padre lo que hizo Tiene su marca Mario Pero no sé si puede Aguantar una película Es algo grande O sea Tiene la de Mario La de Luigi La de Baby No O sea Hizo todas Para no pagarle Más a otras personas Es la voz de Peach Es la voz de Peach También Él hizo Él es la voz Del documental Ajá Es cierto La de La de Level Up O algo así No La de Level Up La de Netflix La de Netflix La que acaba de salir El documental ¿Se acuerda? Sí Pero habla como él No habla normal No habla normal Cuando yo le dije a David Güey Es la voz de De Charles En español En español es Goku Obviamente va a ser Goku Goku es Nuestra voz Es la voz de México Es la voz de México Es la voz del pueblo Güey Es la voz del pueblo Eso es lo que hay que entender Ah por cierto Nos acaba de hablar ¿Qué? Mario que ¿Qué? ¿Cómo se llama la score? Se llama High Score ¿No? Mario Castañeda Es Mario Castañeda Sí Se acaba de hablar Que por mencionarlo Ya le debemos 40 mil pesos Ya le debemos 11 mil barros Mario Castañeda es la voz de México Y es el Nintendo de México Es el Nintendo de México Ah Mario Me encanta tu trabajo Muchas gracias Por decir eso con mi voz Me debes 60 mil pesos Sí Verdad Que cobra un chingo Por sus interpretaciones Fue un meme Fue un meme Mucho tiempo De que él cobraba Es que De alguna manera El vato se ha dado a conocer Y es famoso Es super Güey No es por nada Pero los de doblaje No les pagan bien Justo Tienen que sacar lana De algunos lados Sí Ok Sí estoy de acuerdo O sea Si tú crees que tu chamba Vale eso Está bien Date de respetar También es importante Remarcar que la élite Del doblaje Gana bien Sí O sea Mario Castañeda Si gana bien Exacto Yo por lo menos Supongo Creo Pero no Pero no gana como Verbes Que Usó su voz Para Jim Carrey El señor Y su señora Pesta en español Está bien posicionada Y tiene palancas O sea Eso me refiero Su fuerte No es No es el doblaje Adiós A nuestra posible Colaboración Con Derbez Ajá Sí señor Si hubiera sido Creen que le hubieran pagado Lo mismo a Mario Castañeda Que lo que le pagaron A Derbez Pueda ser la voz Del burro Ajá La voz de Jim Carrey No es No es de No es de Mario Castañeda Es de Y apesta Derbez apesta Como Jim Carrey Lo digo aquí No es lo mismo No 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 ¿Cómo? Ya te acostumbraste Y te apuesto A que le pagaron Más a Derbez Que no se pagaron Mario Castañeda Sí claro Seguro Ok ok No y también Es un tema Como para poner En la mesa De cuando ponen Famosillos Es que O sea Derbez Pese a que Es muy malo Siendo Goku Es bueno En el burro Porque por ejemplo Ponen el burro De Shrek Mushu Mushu Sí O sea Es bueno Tiene tablas Pero el Es grave Cuando Javier Déjame hablar Perdón Perdón O sea Sí estoy Diciendo Nombres O sea Sí Prácticamente Están Siendo Quien O sea Porque Obviamente No es como Si el burro No supiera Quien hizo Ese doblaje ¿Verdad? Adiós Adiós A la posible Colaboración De la Lo de los animalitos Cuando se van Sus dueños ¿Cuál? Y es todo un pedo Porque también Mario Castañeda Se ha manifestado En esas cosas Porque creo Que en la última Película Ah pues En la de Sonic Que tenía Ahí de Coestelar A este A este Luis Comunica Que es como De bueno Trató de ser Como más Like Pero es como De sí Les damos Chance Y los Vamos guiando Para que Hagan un buen Trabajo Creo que Luisito Y la neta No podría decir Que lo hizo Terrible Pero la neta A eso No se dedica Ah En la de Sonic Se nota Como un Trabajo Más Amateur Yo no Vi la película De Sonic En español Yo creo Que ganó Más ahí Luis Comunica Que Todos los demás Actores Del cast Seguro Lo más seguro Es que sí Probablemente Eso fue lo que pasó Bueno Quién sabe Porque precisamente Como no es Profesional Quién sabe Si le ofrecieron Lo que los demás Igual Bueno Pero bueno Ahí ya es Que tú te pongas Trucha En teoría Ahí ya es Como tú Tú digas Ah pues mira Yo no te voy a cobrar Por ser un gran actor Pero te voy a cobrar Esto por mi Por mi aparición O sea por mi mención En el En el este De esta madre Así que No sabemos Cómo cobró O sea igual Y cobró mejor que todos Pero no por su Su trabajo Sino por Simplemente Es mi marca Ajá por su nombre Yo sinceramente Yo odié Bueno no me gustó La voz De Delicito Como Y es que Más por nada Pero hasta la fecha No he encontrado Una voz de Sonic En español Que me guste Yo intenté ver Sonic X en español O odié la voz de Sonic ¿La de qué? ¿Si crema? Ay Dios Esa Pero güey Esa estaba buenísima ¿Por qué no te gusta güey? No Dios ¿Qué es eso? ¿Cómo que ¿Cómo que colas? ¿Cómo que sombra? ¿Colas? ¿Están estúpidos o qué? Pues güey Es que tiene dos colas Hay que llamarlo colas Es como Oye ¿Qué dice Shadow Güey Sombra Hola Sombra Soy yo Sonic Pues tal vez Pues tal vez Pues básicamente Los que hablan en inglés Tienen que soplarse Esa realidad Con el lore de Sonic No son tan malos Shadow Cream Crema Pero es que Pero es que Es que Eso lo ven allá Esos güeyes también Allá Grande ¿Cómo se va a llamar el camaleón? ¿Rodilla? Rodilla ¿Qué? Víctor Se llama Víctor Es el único Que tiene un nombre Chingón Aparte de Sonic O sea Víctor el cocodrilo Las lipantes aventuras De Víctor En el cocodrilo Estoy 100% seguro Que si pones Sonic Forces En España No lo he hecho No lo he hecho Pero estoy 100% seguro Que te lo pones en España Ni siquiera ellos Les dicen crema Que soy Sus mamadas Estoy seguro Bueno bueno A Canucle Le dicen naquel Sí Pues mira Sería cuestión De preguntarle A un Nativo parlante Que oye güey ¿Qué opinas De que se llame Queso Y que se llame Crema Bueno que Este crema Y cheese Ahí ¿No? ¿Qué opinas De que se llame Crema Y queso? O sea En sí Creo que me da Igual O sea Me da igual Que se llama así O sea No le veo un problema O sea Si como que a veces Me rompe Me pongo a pensar ¿Por qué se llaman así güey? Tantos nombres Que le podría haber inventado Crema y queso Pero es que en inglés Son así también Crema y queso Y es como ¿Por qué no le he preguntado? Vamos A un gringo Le pensó Ay güey ¿Te rompe de alguna manera? Que Que se llame Queso y crema Así No Ellos Ellos lo encuentran normal Porque Como que A veces los nombres allá Son así de raros Entonces Pero acá en México Digamos que yo llegaba Con Con David Le dijera Hola Me llamo Este Nudillos Pues igual Y sí güey Güey Si te llaman O sea Sí O sea Es como Ay güey No mames El nudillos Güey O sea Aquí se aplica El nudillos Tal vez falta que le pongan El Sí exacto Sí La crema y el queso Güey Andan por allá Chingando a la madre Güey El sombra Sí El sombra Sí El sombra Es como Ahí va el sombra Le falta él En la terminación Es como Ahí va el nudillos Güey Ahí va el nudillos Te puede partir tu madre Esto es un tema Que estaba hablando yo En el stream Que hice Yo quiero compartirlo Con ustedes ¿Qué opinan De lo que hizo 4Kids Con Dragon Ball Z En sus tiempos Mira 4Kids Le hizo tanto daño Al anime Hubo mucha censura De su parte También Hubo muchos cambios Es lo que estaba diciendo Esos güeyes Agarraron toda la música De Dragon Ball Y la metieron a la basura Les valió verga Toda la obra maestra Que habían hecho Y agarraron Y pusieron Drag El opening era Dragon 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 Ball Sí Y es como Qué chica ¿En serio? No te vas tan lejos Yo la que tengo muy presente Porque también era un recuerdo Reprimido Que triggereó Abby en alguna Plática Ajá Ay sí La canción de Shrek La de All Star Que sale también En Digimon Yo la conocí Primero por Digimon Y yo ¿Qué? ¿Qué? ¿All Star? La busqué La busqué Digimon All Star Y dije Sí es cierto En la película esta Donde sale Este Omnimon Ajá Ajá En la otra mitad En la segunda En japonés La canción está súper Súper oscura Donde está bailando Este El vato que dice Fumontai Ajá Por All Star Y entonces el baile Y dice Sampanima Ajá Mario dejará Aquí en el primer comentario El link A ver esa Esa porquería Esa porquería Para que se eduquen Y antes de empezar La película de Digimon Te tenías que soplar Un cortometraje De Ángel Anaconda Ángel Anaconda No manches Qué viejos tiempos Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste muy atrás For Kids For Kids Y también También tenía ahí La anécdota De que cuando Le metieron mano A Sakura Literal y metafóricamente Ahí güey Ahí güey Que hicieron ahí Un cambio Es que además Es muy difícil A nivel de edición Porque tuvieron que cambiar Un chingo de cosas De serlas y diálogos Borra todo Que pareciera Que personajes Eran primos Y que otros Eran este Amigos de toda la vida Cuando todo mundo Sabemos que Este El chico de Lente Creo que es Yukito O ese es otro Bueno uno de ellos Es gay Ajá El Ángel El Ángel ¿No? Ah sí también Sailor Moon Hicieron eso Ah en Sailor Moon También hicieron Hay dos chicas Que son lesbianas Pero que eran primas Y era como Su relación está muy rara Y que dijeron Viste lo de hombre ¿No? Sailor Moon Se vestían de hombre Aparte No eran hombres Se vestían de hombres Sí exacto Y en el anime Se hacen hombres O sea Cuando se transforman Cambian de sexo O sea Que le cuelgan Sus cositas Sí No Ahora les Ahora les Eso sí no lo sabía ¿Eh? No lo sabía Sailor Moon Se oye más chido De lo que pensaba Creo que ya Me está llamando La atención Es exacto Es que nunca Viví Sailor Moon Yo tampoco Bueno Yo era de los Niños que estaban Pero tú podías Sailor Moon Y se desnudaban Y era cosa Y Mario sentía Y Mario sentía Algo ahí En su pantaloncito Comentaba Ah me pica la cosita Todos los niños De la primaria De pronto ponían Sailor Moon Y todos se quedaban Hacia la tele Así ¿Qué te ha pasado? La escena que se transformaba Y ya nos ponemos Hacia otras cosas Ajá Ajá Aquí es donde se encuentran Primo Había un videojuego Creo que era del Super Nintendo De Sailor Moon Ajá Y te ponían Esa escena en pixeles Y también era algo Era como Vamos a transformarnos Y ya te quedas Oye mamá ¿Qué están haciendo ellas? ¿Por qué se están estudiando? Sí ¿Qué les cuesta Quitarle el brillo Y dejarme verle su cosita? De hecho Fíjense Yo tengo una anécdota curiosa Digo No con eso Pero sí con Sailor Moon Porque me acuerdo Que estábamos jugando En la primaria Estábamos jugando Con un niño Y yo usaba Ataques de caballos Del Zodíaco No decía Ah no pues Me tiró Pegaso Y este niño Sacó un ataque Que era de Sailor Moon ¿Cómo era? ¿Fuego mágico? La morra que es de fuego Un ataque de fuego Y yo me quedé así ¿Qué? Ese es un ataque De caballos del Zodíaco Y me dice Ah es que veo Sailor Moon Y yo Ok Y ahí pasó todo eso Me quedé como Ok está chido Ya ahorita ya de grande Ya cuando Nosotros seguimos en Facebook Él ya Obviamente Saber abiertamente Gay Entonces como Ah todo tiene sentido Ahora Digo no tenemos nada En contra de eso Pero es curioso Que pues ya Sabes O sea sabes Por algunos gustos Y Mario así como Ay yo si veía Sailor Moon A mí de niño Si me dan más ganas De ser más fan De Sailor Moon Pero de Mi papá no me dejó La sociedad No hijo Tienes que ver Caballeros del Zodíaco Y además La sociedad Caballeros del Zodíaco Se me hacía todavía más gay Sí es que Es que wey Dormían juntos wey Se tocaban sus cosas Aguas fans de Caballeros del Zodíaco Me gusta Caballeros del Zodíaco Uy ya Se nos van a venir encima Los Caballeros del Zodíaco Literalmente Acéptenlo Hay muchas escenas Muy candentes Cuando Cuando se abrazan Para cuando ¿Cómo se llamaba este wey? Andrómeda Cuando Sean abraza Yoga para darle calor A Vegeta O sea Si tiene sentido O sea su lógica Es te voy a abrazar wey De una manera Ando homo Para calentarte No sé Yo vi que Pero si me estás repegando Me estás repegando Tu paquetaxio Se siente raro Pero nada raro Como se está sintiendo Javi De que están hablando de anime Y que él no sabe Yo no sé Es el único que yo no sé No es que yo nunca vi Ni Los Caballeros del Zodíaco Es que para los que Yo era demasiado fan De Ranma y Medio Y aparte Yo tenía en esa época Prohibida la televisión Más cuando había Esos programas del diablo Entonces tenía que verlos escondidas En una tele Blanco y negro Con diales en el techo Tus papás eran conscientes De lo que estaban No mi abuela Mi abuela Ah tu abuela Era la que decía Yo de chiquito Estaba con mi abuela Y mi abuela era muy religiosa Y era como de No eso es del diablo O sea me tocó El pánico satánico Cero Pokémon A estas alturas Si eran series de los niños A los que les ponen La canción de Hay una canción en YouTube No me acuerdo Como se llama Pero la canción trata De que ningún superhéroe Es tan chido Y dicen Superman no es tan chido Los X-Men son Popó Los Avengers son Este Son un tapete Para que lo pisote El verdadero superhéroe Es Jesús Es Jesús El gran Goku Sí exacto Que podría estarse anunciando aquí Por algún lado Es para niños Y la animación es horrible Sí pero el problema con eso Es que Goku le gana Exacto Así como Godzilla Goku le gana No 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 O sea y de hecho Si he tenido muchas ganas De revisitar Por lo menos Los Caballeros No te hagas eso Son demasiados capítulos Digo están en Netflix Pero Está bien chido Después de todo Naruto Ah bueno Son solo 120 Creo Está bien chido No es que no es tanto O sea si es una chamba Pero no es tanto Pero Pero Una vez que Una vez que entiendes Que el Zodíaco Puede decir Ah no mames Ahí saqué lo dramático Porque Es pura drama Los Caballeros Es pura drama O sea Platican más De lo que pelean Prácticamente Pero bueno Atenea Vamos a poder Llegar A la casa De Libra Que estamos A dos escalones Pero mis piernas Ya no se pueden mover Atenea Acaba el episodio Y acaba Y el siguiente Comienza otra vez No me vean El No te rindas Ayu De hecho Pasó algo muy curioso Porque digo No tiene nada que ver Con anime Pero No sé si recuerdan Que había Antes Cuando se podía Había muchas cosas En los pastelitos En las galletas Es que iba a decir la marca Ya lo voy a decir En las galletas marinela Salían muchas cositas De las De las series Que estaban de moda Entonces Es que ahorita Que Javi dijo Ram y medio Pues Ram y medio Cambia de hombre a mujer Y algunos papás Lo veían mal Entonces Ah claro Entonces Aquí pasó Diferente Porque Porque estaba No sé si Jimmy Neutron Es como Cerca de Ram y medio Pero no sé si recuerdan A Jimmy Neutron Lo ubican A Jimmy Neutron Sí me acuerdo De Jimmy Neutron Ok Jimmy Neutron Es que justamente En los pastelitos Cuando Jimmy Neutron Estaba Estaba como Con De moda Pues Marinela sacaba Ese tipo de juguetitos Donde eran como unos hologramas Que los girabas Y podían Cambiaban de imagen O sea Estaba Jimmy Neutron Y después estaba Godard Entonces una mamá Pues dijo Pensó que Como tenía ese cromo O ese holograma Que cambiaba De Jimmy Neutron Cambiaba a Cindy Que era El interés amoroso De Jimmy Neutron Cambiaba de Girabas Y una vez Era Cindy Y la otra Era Jimmy La señora Pensó que esa caricatura Trataba sobre que el niño Se volvía mujer Y dijo Ah no Mi hijo no va a ver eso Porque se transforma En mujer Que va a pensar Y me quedé así De no Ese niño se perdió De ver Jimmy Neutron Simplemente porque Su mamá no sabía Que pedo con esa serie Pensando que Jimmy Se transformaba En Cindy Y que era así O sea cuando En sí era Ran y medio O sea no era No era este O tal vez ya había quedado Traumada De que Ran Se transformaba De hombre a mujer Y dijo Ah no En esta serie Pasa lo mismo Sucios Pervertidos Degenerados Entonces pues El niño se perdió No en esta casa No en esta casa Entonces pues quedó Sin ver Jimmy Neutron Solamente por esa confusión De las galletas Y saludos Y saludos Al quien haya Es que mi mamá Era educadora Entonces me acuerdo Que una señora llegó Una señora dijo Diciendo esto No es que yo no dejo Que mi niño vea eso Sí Porque es del diablo Porque es del diablo Porque transforma en mujer Ese niño Cuando el señor No tenía ni idea De que estaba viendo Su hijo Y no estaba mal Que lo viera Entonces ya sabemos Que a Javi le prohibieron Cosas de chaparro Pero a ti A mí no A mí nunca A mí sí Porque luego Luego no le echaba ganas A la escuela Y me prohibían Ver Por huevón Sí Por huevón Sí prácticamente Por huevón O sea no porque Estuvieran mal Sino porque Por huevón Ajá Sí de hecho Creo que Incluso mi mamá Cuando estuvo Ya ves que estaba de moda Que Pokémon del diablo Y se quemaba los tazos Este salía el demonio Y era pinche humo negro Porque estás quemando PVC wey Estás quemando Pinche plástico ¿De qué otro color Quieres que salga El color del humo De los tazos? Entonces Que era un pánico satánico Al final Sí exacto La raza diciendo Sí es del diablo wey Quemen sus tazos Estos juegos son del diablo A mí me Sí me prohibieron Sí O sea Sailor Moon Era más como Bajita la baixa Era mi papá Diciendo No 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 O sea Aquí tengo de dos O dejarlo Que él escoja O yo encaminarlo Por el lado De la rectitud De tu camino Que debes De tu camino De tu camino Ninja Dominante Sí Y es lo que les digo O sea Al final Es un poco Una mensera Porque pues Caballeros del Zodiaco Era bastante Homorótico Sí exacto Como en la fábrica ¿No? De los insos Yo veía Sailor Moon Porque me latía Esa parte Donde salía la silueta Y todo ese pedo Ah O sea Cochinote Desde pequeño O sea Pervertido Desde pequeñito Cochinote Cerdo Claro Pero Pero voy por ese lado O sea No quería yo Convertirme en una Sailor Moon Exacto Yo quería comerme La Sailor Moon Es que o sea Aquí está la diferencia David y yo Estábamos diciéndote Nuestra experiencia Con Sailor Moon Es Pasaba la escena De se transformaban Nos quedábamos Con la boca abierta Y después seguíamos Con nuestra vida Tu amigo Sabía los poderes Y le gustaba más la trama Y cuando pasaban las escenas Decían no ¿Entiendes la diferencia entre Yo veo una escena en particular Y me sé los poderes Y la trama de la historia? Sí La neta Pues sí La neta ¿Quién de morro no vio a la Sailor Moon? De otro modo Javi Ah bueno Javi que no vio ¿Verdad? Javi que no las vio Pero vio Ranme y medio Y no me dirás Que Ranme y medio Y súper censurado Ranme y medio Súper censurado De hecho me encanta Porque Yo llegué al punto Que no puedo ver Ranme y medio Si no es la versión en español No me gusta la versión en japonés Yo también Y pero me da risa Como de pronto Cuando hay un desnudo Todo el anime cambia en japonés Como Ranma ¿Qué estás haciendo? Ah ¡Cara ya! Y no Está de Ranma de duda Ah Sí, sí, sí Totalmente Joder El Japosa Ese está bien Está bien cotorro Sí Ese güey ahorita Si ese güey existiera Ya estaría Estaría bien Este Canceladísimo Sí, exacto Pues quién sabe ¿No? Porque básicamente Podría ser políticamente Correcto también Sí, no Y además Yo creo que en el anime Se han dado más Como ese tipo de libertades Por ejemplo En Konosuba Ah, puta A mí me encantó Esa serie Porque es Es pervertida Y me dijo Nona Pero es muy divertido Es muy divertido Como que es muy apto Para tanto Como para niños Y niñas Y lo pueden tomar Por ese lado Así como de Ah, es que sí Está bien pendejo El protagonista O como del humor Está como muy tirado A ser exagerado Adrede Y no tanto como Este Pues o bajar A algún sector social Como de Si eres mujer Vas a ser la que se encuera No, no, no Ahí De hecho Todo el mundo Esa serie Es buena Porque todos los personajes Son unos idiotas Todo el mundo Se encuera Todas las chicas Son terribles Ajá Pero ¿Ya viste la película David? No, todavía no Ya está en Crunchyroll Y hay un personaje Que justo Está muy buena Véanla Ok, ok Para no spoilear Al buen Al buen David Ok Pero Yo tampoco la he visto Yo tampoco la he visto No sé qué hacer Que justo eso Nada más voy Quiero tocar rapidísimo El tema Que por ejemplo Los de Crunchyroll Hace Hace Creo que antes de la pandemia Están sacando su campaña De que No, es que ayúdenos Porque si nosotros Hacemos crecer con Crunchyroll Y nuestros animes originales Podemos hacer que La industria japonesa Nos vea a nosotros Y haga más animes Como los temas Que nos gustan Que era un poco como de Yo creo que Los temas tipo Steven Universe Y todo ese pedo Como de más corrección política Y es como de Gringos No es por mal pedo Saquen sus pinches manos Del anime O sea Japón Ha sacado temas Súper complicados Dos décadas Antes de que Los gringos Ahorita que están Orgullosos De Ah, ya tenemos Personajes Homosexuales Wey Sailor Moon Los tienes Desde hace un chingo Tenemos Representación Transexual Si quisieras Verlo así Tienes ahí A A Ranma Y también A Sailor Moon También De hecho Estoy seguro Akan es bisexual Wey Este Andromeda O quien No, decías Andromeda Por Por el cuadro del zodiaco O como Andromeda Andromeda Digo También Podría ser O sea Pero Pero wey Lo volvieron No, lo volvieron Mujer Ah, sí De Netflix Se pasaron de verga Pero es que ahí es cuando La mano gringa Le mete la mano Justamente Anime Porque saben que Sean Es una personita especial Diferente a sus amigos Y cuando Cuando se ha sabido De la segunda temporada Eso ya valió Exacto Porque O sea Sean Sean Es especial No es igualito A sus amigos Vamos a hacerlo Niña No Sean Exacto Exacto O sea Su preferencia Su preferencia Sexual no hace Que lo cambiemos Por otra persona O sea Lo queremos Tal y como es No trata de ocultar Ese tipo de temas Con Con el Es que No puedes mostrarte Tan débil Así Femenino No Es como de Es que esos güeyes Vivían entre puro Pinche hombre Eran huérfanos No sabían de la vida Y pues obviamente Llega un punto En sus vidas Todos son adolescentes Donde traen la punzada A tope Obviamente Se iban a traer Ganas entre ellos Ah chingapo Es que ni me viste O sea O sea O sea Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que Que hubo escenas Caballero de Zodíaco Caballero de no sé qué O sea O sea Estoy de acuerdo En eso 15 años Y se veía gigante Mamadísimo Barbado Y así Abrazando a todos Los demás Ok O sea Sí Estoy de acuerdo Pero creo que vimos Dos series muy diferentes O sea Yo nunca vi Que te dieran entre ellos O sea Si se agarraban Sus cositas ¿Cuál era El caballero dorado Que era súper así ¿Al de Varad? Afrodita de Pici Ah sí Afrodita de Pici Era Con su rosa Ese güey O sea Yo neta pensé Que era mujer O sea O sea Sería Viltos Bocoba Tal vez Si lo queremos ver así Porque sí parecía Parecía mujer O sea Sí era totalmente Pero Después Después ya hablaba Era como Agüey Es hombre Casi todas las generaciones De caballeros Tenían a su caballero Del zodíaco andrógino Era este ¿Y este Era niño o niña? Pues Sí Los caballeros de Asgard El que tenía el arpa Que ahorita no me acuerdo Cómo se llama Ah sí Que era como rubio ¿No? Que tenía una armadura roja Ándale Sí O mega Algo así Había un caballero Que también era Y además Todos tocan algo O sea Todos quieren Que el caballero andrógino Esté tocando algún fierro Es que te toca el instrumento El de El de El fenómeno Cancelado En One Piece Estaba tocando la flauta En One Piece Se fueron al extremo Sale un Sale un personaje Ahorita no me acuerdo el nombre En este último arco Que estoy viendo Del anime ¿Lostras bestias? Y sale un personaje Que te lo Te lo venden Te lo venden Desde el inicio Como mujer Así Pintaditos los labios Cabello largo Super bonita Y es que Ah sí, sí Y todo Ah Entonces le dicen Así por niño Y todo así Sí, sí Pero te lo venden Y hasta que Después de medio arco Alguien dice Estás vivo Él no sé qué Él dice Es hombre Y yo me quedé O sea Mario ya Mario ya se había enamorado Haku O sea Mario ya se había Mario ya se había enamorado Y ya le había dedicado Unas cuantas Digo Está bien Está totalmente normal Pero por qué Si se abusa Le da más Yo no me siento Yo creo que la parte Del gran éxito De Dragon Ball En México Es que yo creo que Ese anime Sí Este Macho Macho Machito Macho En el tema Del macho 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 Y si no hay Ningún personaje Soy Freezer Pero eso es un anime Entonces no cuento Sí exacto Sí porque Porque soy un alienígena Técnicamente No sería sexo homosexual ¿Viste? No pero Aplicando eso De hecho me gusta Porque en Fighters Hay un diálogo Supone que dependiendo En la historia Como en ciertos lugares Pones a diferentes personajes Tienen interacciones ¿No? Que son referencias A la serie y todo Y me gusta que en uno Puedes poner como equipo A Freezer y a Yamcha Y Freezer se toma su tiempo Para decir Ah me cagan todos Tú tienes el olor De esos apestosos monos Aunque no estás nada mal Para ser un terrícola Y es como de ¡Guau! ¡Freezer se quiere coger A Yamcha! ¡Órale! Y es como bueno No creo que no estás nada mal Para ser un monos Tú estás bonito Dice Y es como de ¡Guau! Quiero ahorrarte el mono ¡Mira! ¡Gonoria! Este bonito Tan sabroso Dodoria era muy gay Ah no Si era Dodoria No Sarbón 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 Ese sí era Y al mismo tiempo Estaba bien Trabado el cabrón Todos Pues todos lo trababan Se veía un picho De ranacuajo gigante Cerdo Sí Sí Tiene que estar Pero sí Por eso hay tanta Como apertura En esos temas En Japón Y por eso estamos Como cavernícolas Viviendo aquí en América Con esos temas Pero también Pero Bueno El cierre El cierre de Adventure Time El cierre de Bueno El desarrollo de Steven Universe Como decía Javi Porque aquí la única novedad Es de que Estados Unidos Está aceptando cosas Sí Pero Japón No es muy cerrado También en ese aspecto O sea No tanto Él sí es abierto Es abierto A las relaciones Homosexuales Según ¿No? Sí Bueno Por lo menos de Asia Es el que es más abierto Pero creo que No sé qué tanto Porque hasta donde yo sé Taiwán Es el primer país Que acepta el matrimonio Gay como legal O sea Porque Exacto Simplemente Lo que pasa es que Más que aceptarlo Porque ellos no lo terminan De aceptar Creo yo En Japón La verdad No estoy 100% seguro La cosa es esto Que es la diferencia Y por eso Me gusta comparar mucho El manga Ahorita Con los cómics Por ejemplo Estados Unidos ¿Cuántos cómics Han fracasado De los gringos Queriendo meterte a huevo? Este Ay Es el hombre Bueno El hombre Mike Morales Sí funcionó Pero es Hulk Pero coreano Es Thor Pero es mujer ¿Qué es el pedo? Los japoneses Tal vez no aceptan Estos temas Al 100% Pero los incluyen En su historia Y esa no es como La única cosa Que define Sus historias Como Este es un personaje Pero tiene alguien gay Y por eso va a estar padre Es como No wey O sea Los caballeros de Zodieco Están chingones Y hay un personaje Homosexual Dentro de la historia Y ya Y que él sea gay No es lo más relevante Y ellos ni siquiera Le ponen atención Simplemente pues Ahí está wey Es cool Es como Ahorita con Bad Woman No se supieron Bad Woman La serie que está De Warner Ajá Este La principal Que salió En Orange is the New Black Kate Se llama El personaje Este Pues ya La actriz De Orange is the New Black Dijo No sabes que Yo ya no quiero Ya no quiero salir En la segunda Está muy cabrón Es muy difícil 24 episodios Aparte Me lastimé En uno de los Stones Wey Ahorita te digo La actriz Pero es la que tenía Cabello corto Este No No Cabello corto No me dices Mucho Con eso Tiene dos orejas Es mujer Es mujer Bueno En el labio El punto es que Esta chava Pues es parte Del LGTB Ajá Y cuando salió Los 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 Creadores Dijeron Wey Ahora que Hacemos Y Decidieron Habían dos Una Contratamos a alguien Que sea parecida A ella Y Uy Cambió de cara O O Contratamos a Estela Carlin En Orange is the New Black La actriz se llama Ruby Rose ¿Te suena? No 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 me suena No me dices mucho Descríbeme la físicamente Ni siquiera sé quién eres Estela Carlin Estela Estela Carlin Descríbeme la wey Me la imagino en mi mente A ver Este Era cabello corto Medio güero Tenía un tatuaje En la nuca Tenía un tatuaje En la mano Se veía así Medio gandallina Este ¿No? Es la que también salió En John Wick Como villana ¿Sale en John Wick Como villana? Uf De la La dos No Ah no Si en dos Si en la dos Exacto John Wick Como en dos Ah entonces Si la topo Si la topo Bueno Ella Ella salió Y entonces Los productores Decidieron que tenían Que encontrar Fuerzas Una Porque dijeron Bueno vamos a tener Una nueva personaje Que va a ser Va a continuar El legado De Bad Woman Pero a fuerzas Tiene que ser De la comunidad LGTB Y LGBT LGBT Y TTP HP Sonic Panasonic HDR Plus Y tiene que ser Tiene que ser De la comunidad Y Y es como de Ah ok A huevo A huevo Tiene que ser A huevo Porque queremos Dice Me la estás pedo difícil Wey Me estás rompiendo Las pelotas El productor Y este Y ya Dijeron A Javicia Lesley A Chandy Statu Dice Pero es como Porque a fuerzas O sea Por el legado Que había dejado O sea Estaba chido Como dice Javi O sea Pudieron haber dejado Como una parte De la narrativa Este personaje Es gay Pero este personaje Wey Tiene sus propias decisiones Wey No sé O sea Porque a fuerzas Tenían que hacerlo así Porque quieren hacerlo Pues es que Para quedar bien Wey Ajá A fuerzas Quieren quedar bien Y no pueden dejar Que las cosas Salgan natural Y es un problema Grande Que justamente Pues trayendo También una de las mejores Series del 2020 De The Boys La segunda temporada No la he visto Pero Dale No dale Dale Es más Dilo wey Ni la pienso ver Así que platícala No Yo te la recomiendo Es que no sé Bueno es que no tengo el servicio ¿No tienes Prime? No No tengo Prime Tampoco Mario Tampoco Mario Yo si tengo Prime Ah No 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 El Prime verde Pero pues si lo tiene Todo lo ve legal Exacto Yo tengo Prime Yo tengo Yo vi Yo vi The Boys En Disney Plus Wey Obviamente Sí exacto Que perfectamente Netflix Puedes estar anunciando aquí Así que sí ¿Cuál sale? ¿En Netflix? Sale Netflix Sí sí En Netflix Embracers Embracers Ah no eso no lo tengo Eso está gracioso Seguramente en Xvideos Y la de esa Ah De hecho había memes En el episodio de Game of Thrones Donde esta Daenerys Le hace el delicioso A Calderón Es que había Había memes De que Eso lo ves En Xvideos Pero es porque es cierto Porque como Allá tal vez no te pueden Tumbar tanto un video Pues tú puedes subir Tu serie Y allá la ves O sea Allá vas a ver las series Que no puedes ver Creo que Creo que hay esto De Mandaloria ¿No? Toda la vez Digo Es que busquen bien amigos Espírense de que sea El capítulo de verdad Porque no dudo Que no haya Algo que tenga que ver Del Mandalorian Que no es precisamente La trama No sé La que yo vi A Sokka Estaba haciendo cosas raras Exacto Cuando esos sables No queman Es diferente Si ven que Está succionando el Vesca Exacto Si ven que el Mandalorian Saca un sable láser Es que no está bien No está bien la secuencia amigos Los Mandalorianos No tienen un sable Es más Deberían de sentirse ofendidos Por esa incongruencia En el canon Y se Debería inmediatamente Cerrar esa página Y dejarse de tocar ahí No se toquen ahí amigos No se toquen Déjese Séquese la mano de ahí El sable negro Exacto Bueno Es que si está negro Revin Mejor maps tengo Mejor maps tengo No aparte Si el sable Si el sable está negro Vayan al doctor Eso se lo recomienda Xenomenoide Así que bueno Pasemos con el siguiente ¿En qué estamos? No Justo iba a hablar De The Voice De todo esto Precisamente Este es donde viene Toda esta crítica De The Voice Lo que pasa es Que es muy No se siente sincero Todos estos momentos De ah es que metimos Un personaje homosexual Eh Eh Miren ahora las mujeres Tienen su escena Completa Su mini escena Durante la última pelea De Endgame ¿Verdad? No se ve sincero Ok En realidad Simplemente son estas corporaciones Tomando como Creo que le llaman El pinkwashing O sea nada más meten Como pon un personaje gay Para que esa gente Cree que somos Progres Y ya ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál serie Si puedo decir que? Estoy viendo Estoy viendo La de Mad Men Ajá Ajá ¿Sabes? Y ahí Creo que ahí Si hacen un buen trabajo Sí Con los personajes gays Y Ah Quisiera hablar Pero pues no se puede Porque Javi No la ha visto ni la vi No la van a ver Ah no la van a Ahí está Entonces cuál es el pedo Con que yo no la voy a ver Si quieres Bueno hay un Hay un personaje Yo creo que estoy harto Un poco de que Mario ponga palabras En mi hocico Oh Y que no la va a ver Dice No va a ver Bueno como sea Hay un personaje que No sé si te acuerdas Al de esa escena ¿Cuál? Donde Aparece este brother Y da este speech Bueno está con su esposa Y le da este speech Así de Es que quiero hacer un comercial Y en el comercial sale esta chica Y le hace así Y de pronto sonríe Y la chava Estaba en ropa En baby doll En baby doll En baby doll Intentando Así Tener relaciones Con este wey Con este wey No es que estoy ocupado Porque quiero hacer un comercial Donde sale una chava Y le hace así Y le hace así Y la chava Solo empieza a saber su cara De Oh no Sí exacto Por esto no quiere tener sexo Conmigo Es gay Sí como que la chava Comienza a sospechar Y dices Y está bien Está bien ¿Cómo se puede decir? O sea Está bien la trama O sea No es como Ah tengo que meter un personaje Homosexual a fuerzas Porque tengo que abarcar Para todos No aquí Solito Entra el personaje bien Ajá Como que sí se siente orgánico Como aparece este personaje Sí Porque este personaje Es como de la primera temporada De pronto parece que es gay Pero lo notas Lo empiezas a notar O sea Es señor don puto O sea prácticamente O sea es Es un señor Pero es gay Y está perfectamente que sea gay Pero es un señor O sea sí es un señor Sí está chido Aparte tengamos en cuenta Que esa serie era en los 70's Entonces pues también hay O en 50's No 70's ¿En los 70's? En los 70's Y ahí pues no estaba tan bien Estás en el Estás en el En el 2021 Ok Regresa Mario Regresa Entonces en el 20 En los 70's Entonces Jair El tema homosexual Es un poquito más Complicado En aquel entonces Esto está bien Está bien Pero retomando lo de Javi Es cierto Siento que ahorita últimamente Tienen que meter personajes Un poquito a la fuerza Más que nada por complacer ¿Cuál era el término que usaste Javi? No me acuerdo cuál es El tema que usaste era Este Pues nada A Pink Washing A Pink Washing Sí Ok Es nada más meterlos Exacto Porque el tenemos que hacerlo Para quedar bien Con todas las audiencias ¿No? Siento que sí O sea siento que sí está sufriendo Un poquito Todo el contenido Un poquito de eso Pero es porque O sea es que No hacen bien el guión O sea deberían como que Hacer la historia Sin importar Así como David decía Que nos acabó el zodíaco A pesar de que eran bien Si había gente bien gay Pero O sea no importaba O sea como que Su preferencia O sus modismos O lo que hayan hecho Era muy aparte Mientras hagas bien tu chamba ¿No? O sea como que Porque es eso La historia Lo que importa es que Hagas historias chidas O sea si Yo creo que la gente Miles Morales lo prueba De todos los experimentos Que han hecho De meter a alguien así No es que a la gente Le cague ver Alguien A una minoría Tomando el papel De un héroe Exacto Lo que pasa es que Todas las historias Son basura Güey O sea Ah que chido Güey Nada más que Hulk convertido En un coreano Güey No nos interesa O sea es como De por qué Güey ¿Por qué haces esto? Ay ahora Thor es mujer En realidad La gente solo está esperando Que Thor vuelva a ser Thor Sí exacto El Torquillas Porque Mejor a su nuevo superhéroe Con una historia interesante Y mételo Y ve que sale Pero no es como de Ay no mejor al hombre A daña No Sí Pero Ah pues Y si hacemos moreno Latino a Batman Es como Ah es cierto Que a Batman Lo van a hacer afroamericano No dicen No lo dije de mamada Es cierto No es cierto Lo van a hacer afroamericanos Sí Escuché algo de un nuevo Batman Sí lo van a hacer Y también creo que Wonder Woman Va a ser como brasileña O algo así Va a ser un reboot Bueno no un reboot Pero si de estas historias Que no son Que no son la historia principal ¿Spinoff? No spin off Porque son como Esas historias que son como Alternas Ajá Como la versión ultimate ¿No? De Marvel Aquí es como su versión Donde Ok Tenemos al Batman normal Donde no lo tocamos Sigue siendo el Batman normal Casado con Gatúbela Y después tenemos A este Batman afroamericano Para ver qué pasa ¿No? Que está chido Pero pues mejor deberían crear otro personaje ¿Para qué se meten con Batman? O sea Batman ya es Batman Ese es pedo de los cómics ¿No? Porque el manga Como que tienes una historia La terminas y hasta ahí quedó Sí Y ya no Yo creo que el pedo de los cómics Es que como que siempre Tienen que hacer lo mismo Con los mismos personajes Ajá No sé si está A mí no me fascina tanto eso O sea que Ajá Exacto Es que pues como lo dices ¿No? El manga es como Es una historia O sea One Piece se sigue haciendo Hajime no Ippo se sigue haciendo Nada más quería meterlo Digo no importa Quería meter a Hajime no Ippo Porque lo amo Hajime no Ippo Entonces este Es eso O sea son historias tan largas Que uno acaba Para también verlas Y tener mucho Uf no manches Te amaría Si ves Hajime no Ippo te amaría Oye Oye Hablando de Pero También ve lo otro Ok A ver que ¿Qué pasa? Hablando de eso ¿Has visto Megalobox? Megalobox No no le he visto No le he visto Está en mi lista de verlas Ah ya se fue David No Aquí estoy Ok Es que ya moviste todos los cuadritos Ahora David es Mario Ay perdón Javi es Mario David es Mario Y yo Bueno Nada más yo sigo siendo yo Por el momento Yo te recomiendo mucho Que veas Megalobox Si te gusta Hajime no Ippo Yo creo que te va a gustar mucho Megalobox Va 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 Perfecto Suena un paquete De Kentucky Fried Chicken Pero lo voy a ver Lo voy a ver Oh oh ¿Qué? Otro tema Ok La consola La consola De Kentucky Fried Chicken Yo no lo he visto Pero he escuchado de ella Kentucky Fried Chicken Sacó su Su pequeña Miniserie De Seducción Receta de seducción Con Mario López Como el general ¿Qué? ¿Qué? Está muy rando en eso No lo he visto Búsquenlo Está Son 15 minutos Está en YouTube Me parece Se llama Seducción Este receta de seducción O recipe for seducción Es que Kentucky Ande en todo Y es con Mario Es con Mario López Y debe ser general Mario López O sea Mario López Es que Es un dica Que Kentucky Está con todo O sea Es como Voy a decir Que voy a tener Una consola Para calentar mi pollita Y puedas jugar A la PC Master Race Porque en sí No es una consola Es una PC Es una PC Master Race Es un Enfriador ¿No? No Es un calentador O sea El calor Que genera la GPU Calienta el pollo Pero no sé Si quisiera Que el sudorcito Del pollo Caiga encima De mis componentes De PC Por lo que vi en Game Theory Es un enfriador O sea Enfría tu compu Pero ese calor Que está haciendo Que está jalando De tu compu Lo usa para calentar Exacto Es que sí funciona Yo lo quiero Yo la quiero Esa es la verdadera Next Gen Sigue Mira El Play podrá Puro pedo Pollo Puedo calentar mi comidita Mi pollito Que no hay una consola Con portavasos Se me la voy a comprar Es que está Está cagado Y es que todavía no se Todavía no se dice Bueno yo todavía no sé Si Daz fue mamada O en verdad Si la está Haciendo de mamada Porque Porque está aliado Con Cooler Master Que es una Es una buena Este Con una Este Con una Este De los Se puede decir que De los mayores creadores De cosas para PC Cooler Master Es una marca reconocida Es como Tienes a Cooler Master Tienes a Creo que a MSI O Gigabyte O algo así Trabajando para hacer En verdad Tu control De pollo Es como Es neta Ajá Eso es Intel 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 Nook No hay Extreme Computer Limit De CPU Wey Seagate Volcada One Terabyte SS Storage Right now Es como El capítulo Este de iCarly Donde tienen Una Tostadora Con un reloj Incluido Y es como De A todo Se apone Un reloj Y ya tienes Un producto Ganador Es que Si O sea Es que Por eso Me sacó De onda Porque en verdad O sea Que hubiera sacado Como su render Su render De la consola De Kentucky Así Dices Ok Está cagado Muy buen Kentucky Te subiste al mame Que tiene forma de cubeta Ajá Tiene forma de cubeta De canetita de pollo Pero es que en verdad Cuando te metes a la página Te sale Cuáles son Cuáles son sus Ah sí Están sus aliados Y o sea Y no es como Juan Pérez No es Cooler Master Está aliado con Kentucky Para hacer una Una consola Es como Ah chinga Pero bueno No es una consola En sí Es una PC Que calienta pollo Es lo cagado Güey O sea Yo 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 lo creía Mamada Pero después De que vi Que hicieron Su pequeña serie Con Mario López Como el general Dije Güey Estos vatos Van en serio Con sus mamadas Güey No sé No sé No sé De dónde salió Esta estrategia De Kentucky Pero está funcionando Sí O sea Mira Te voy a decir Dice La La KFC Lanza su propia consola Juega 4K Y a 240 FPS No dejes que el pollo Se te enfríe Y eso es lo que tiene Güey Es que Es que Es que Cuando Yo no sé Cuando tienes tu KFC Console Pero calientas Tus nuggets De McDonald's Güey A ver No, no, a ver Esto es en serio ¿Cuál es su cadena De comida rápida Favorita? Porque La mía es Kentucky Yo se la mamaría Por unas que tiras Con barbecue Es que Es complicado decir O sea Es que Es que yo diría Que de pequeño O sea De niño La neta Yo amaba Kentucky O sea Neta Yo siempre prefería Comer Kentucky Pinche hamburguesa Big Crunch O sea Era el tamaño De mi cara Güey Era como Con eso Puré de papa Pero ahora No sé si es porque Ya crecimos O si en verdad Ya pasó Como que perdió calidad O sea No sé si a ustedes Les ha pasado Que de niño Lo recuerdan Bien sabroso Bien chingón Y ya Llegas ahorita Y la compras Y ya no es lo mismo Creo que porque La receta La receta secreta Ha estado cambiando Entre los años Y una de esas cosas También ha sido El mismo aceite Que usaban O sea Antes usaban Uno casi bien Vergas Aceite Don vergas Mario y yo Bien informados De Nosotros vimos Food Theory Exacto Ya no sabemos La receta De hecho La verdadera receta Es Ok Entonces Es lo que también Tengo que ver Entonces Anotado Como mi listita Del Capitán América Pero cuál sería Ahorita Si tuvieras Estuvieras ahí Rápida Ahorita Me voy a pedir De comida rápida O sea No cuenta así Carl Jr Carl Neta Sí Bueno Fíjate que Ahí es la cosa Yo amaba Carl Jr Porque yo creía Que tenían Las mejores hamburguesas Tenían Muy buen sabor Hablando con este Troglodita Yo he sentido Y por eso Ustedes que les gusta Espera Mario Ya se fue Mario No has sentido Que en los últimos meses Como que medio Se ha chingado Un poquito El sabor O sea Yo he notado Que en los últimos Dos años Tres años Como que bajó Un poco la calidad De Carl Jr Yo siento Pero no sé Tu opinas Estoy de acuerdo Con Javi Yo también O sea Yo fácil Podría haber dicho Carl Jr Es mi comida rápida Favorita Pero la neta Ha bajado No sé si es porque Pues obviamente Pedimos de Rapi Llega un poquito fría No sabes Cómo la cuidó El rapidista O el uberista No sabes si la cuidó Si le dio amor Le dio un beso Antes de dártela O sea Espero que no Esperamos que no O sea Tú no sabes Cómo viene Sí, exacto Y llega apachurrada Llega Pues no llega Una bonita presentación Y ya llega fría No sé si Eso afecta No sé si eso afecta Cómo llega la comida Cuando la pides ahorita De Rapi Sí es algo Porque sí pierde mucho Sí, exacto Pero Coincido con Javi De que Carl Jr Llegó así Premium a México Exacto Siento que le bajaron Un poquito de huevo No sé si Se sintieron Estos laureles Y guacamole bacon Sigue siendo mi Hubla Mi elfa Mi elfa del bosque Las papas con chile De Carl Jr Me maman Ah, no manches Yo pido dos Yo lo que hago Ya es Ya no pedir en combo Pido la pura hamburguesa Para mí Para mi hermano Y nos pedimos unas papas Y pinches papas También sabrosas Ya cuando tienes chance Y tienes a la mano Johnny Rockets Prefiero Johnny Rockets Ah, bueno Sí No lo sé Yo creo que Prefiero McDonald's from Hell También Sí McDonald's Yo Yo de niño era muy melindroso Y no me gustaban las hamburguesas Pero debo admitir que pues Lleva McDonald's ¿Tú también? Sí, güey Yo también era como de Pero bueno Pero aquí vas por la cajita feliz, ¿no? Yo no, güey Yo iba a Íbamos a McDonald's, güey Por Nuggets Yo pedía Nuggets Exacto Nuggets Bueno, es que los Nuggets Pero es que los Nuggets son otro pedo Y todos pedían su hamburguesa, güey Y yo decía Ay, qué asco De pronto No sé No sé cuándo Pero decidí probarla Y la única que pedía La única que pedía Era la de carne con queso, güey Iba evolucionando poco a poco Era como Ok, carne con queso Ah, sube bien, güey Y hasta que una tía Básicamente me dio una cachetada De realidad Y me dijo ¿Cómo vas a saber Si no te gusta algo Si no lo has probado? Y yo Ah Ah Qué Y así es como Mario descubrió Abre la boca Y cierra los ojos Exacto Y así es como Mario descubrió El amor Y sus preferencias Así que está bien Dice Porque dijo No, esto no me gusta Esto no me gusta Y por eso le gustan las mujeres Y ya está Y dijo Dame un beso, Javier Y yo No, espérate No ¿Cómo sabes? No te gusta No te gusta Ay, güey ¿Cómo sabes que no te ha gustado? No puedo con esa lógica Ya nos probamos Y pues nos gustamos Exacto Y aquí estamos Haciendo pública La relación de Mario, Javi Justo Justo lo mismo Lo mismo que contigo O sea Un día como que Como que Nuestros huevos cayeron así Y dijiste ¿Sabes qué? A ver, démelo con pepinillos Sí A mí Yo de morro No me gustaban para nada Y ahorita Es mi parte favorita De la hamburguesa No entiendo El pepinillo No, yo a cada mordida Le pongo pepinillos Desde que le doy una mordida A la hamburguesa Le pongo pepinillos A donde voy a morder otra vez Mordida Mordida Por eso Por eso Ya me da tanta roña McDonald's Porque te ponen uno Un pepinillo Un pedacito Pero tienes la barra Para despacharte Todo si quieras ¿No? En teoría Pero es que se le doy una barra Bueno, bueno, sí Obviamente ahorita Pues no salgan niños No salgan Nadie puede salir Más que ese novenoide Porque él está sano Pero en Burger King Hay juguetitos de Wonder Woman Juguetitos de Wonder Woman Es un tema Eso sí Es que también, sí La calidad La calidad de los juguetitos A ver Siempre se los pedorra, güey Pero Obviamente ya no somos niños, güey Entonces también No, no Yo me acuerdo mucho De los de Mulan Los de Mulan Estaban perdidos Los de Mulan También los de bichos Los de bichos También estaban chidos Bueno, tal Es que no sé Si es la magia De ser niño O si de veras Estaban antes Tan chidos Pues es que también Regresamos a eso La comida Ahorita los juguetitos Cuestan como 400 bar O sea Obviamente ya no voy a decir Oh no, qué chingón Mario va a ir por su colección Ahorita Qué chingón Está este Mushu Mario va por su Mushu De McDonald's De hecho Hoy estoy muy orgulloso De que citamos A ver Varias veces Porque en la cenoneta Ah, sí me acuerdo ¿De dónde venía? ¿De dónde venía Mario? McDonald's Sí Sí, los de Sonic Kentucky también regalaban Jueguitos así Básicamente Eso es un Game of Watt Hijo único, ¿verdad? Sí, Mario era hijo único Nunca te prohibieron nada, ¿verdad? Sí O nunca tuviste que compartirlos Con tu hermano Claro, claro No, nada más Pero hablando Los de él están chidos Yo me acuerdo La última cajita feliz Que agarré Fue en China Porque venía un Kakashi De peluche De este pelo, güey Entonces Un día lo chuleo Lo tengo un ojo de agua Pero está Está chingón Está muy fino Y digo Ay, aquí los juguetes Están más perros Bueno ¿Me doy una cajita feliz, por favor? Sí Extranjero todo gordote Así Me doy uno ¿Ve por más, Mario? Sí Mario está sacando Todo su colección Porque es cuando puede presumirla A ver, vas ¿Qué es el acuerdo? Ajá Ah, no Son muy adultos Y todo Ay, sí, ya no podemos Queja feliz Pero a huevo A huevo Esto salió hace poco Y a huevo fueron por ellos Ay, yo no Porque no me gusta Mario Pero si hubiera de Mega Man Créeme que yo iría O sea No fui por ellos No fui por ellos Porque Porque no son amigos Es que Y ustedes lo saben Soy bien payaso Con esas cosas Soy bonito Y ya Esa es la altura No cualquier cosa Te compras El que sí Empezó a conectarlos Y por su hijo Fue Patricio Y él sí estaba Estaba cazándolos todos Se metió en una En una odisea Para tenerlos todos Y sí está muy bonito Sí está muy bonito Y no lo tienes ¿Cuándo salieron? Sí me acuerdo ¿Cuándo salió el Nintendo Mini? Y Karen y yo Fuimos por unos A McDonald's A McDonald's Y aquí es donde Donde Mario rompe Además Además de que También parte Del no tenerlos Es un poquito La pena De ir a un McDonald's Y pedir una cajita feliz Y no ir Es para nuestro hijo Que está en casa Sí no O lo pides para tu morrita Y dices amor Amor Vas a querer La cajita feliz ¿Verdad? Esa donde viene Sonic ¿Verdad? Esa quieres Pero güey Con esta barba Hola Quiero dos cajitas Felices Para llevar Por favor Mario Es un pervertido sexual Así como Por favor El lugar Al lado De la zona De juegos Me puede Dar un Cono de vainilla Ah Los helados De McDonald's No me gustan Más que Más que Más que El de chocolate El de chocolate Está bien chido Porque estoy a dieta Señorita Exacto La última vez Que hice un ridículo Más o menos así Fue cuando salió El amigo De detective Pikachu Porque yo estaba De vacaciones Y le dije A Abby No manches Está la preventa De detective Pikachu gigante Por favor Hazme la preventa En Game Planet Yo aquí ahorita No me puedo mover Y lo hizo El día que ella salió Fue como de que Ella llevó A su nene Y fue como de Hola Ven por mi preventa De detective Pikachu De Amiibo No sabía A mi bote Es que está bien bonito El Pikachu No lo tienes Ahí para mostrarlo No lo tienes ahí Para mostrarlo De una vez Para que la gente Lo vea Para que sepan La historia De triunfo La historia De éxito ¿En serio no te gustan Los helados de A mi sí me pasa O sea Me gusta el de chocolate Pero el de vainilla No me gusta tanto Bueno 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 Sí me gustaba Es que como lo decía O sea De pequeño Sí estaban como que Más ricas las cosas Pero ya ahorita Ya de grande Lo probé Y como que no me gustó Tal vez era el lugar Ah mira Ahí está el Pikachu Ay no Sí está gigante O sea Agarra A el Amiibo De Javi Que lo tiene ahí El Jigglypuff Mira Pónganlo ahí Los dos juntos Era para que vean El tamaño Al lado de tu cabeza Exacto Mira Jigglypuff Le viene haciendo Los mandados Ah sí Súper grande Mira Jigglypuff Le viene haciendo Los mandados A Pikachu Exacto Giganta Pikachu Ah sí Ah mira Es un Pikachu gigante Maxiado Sí El mapa El mapa De Google Maps Ahí Bien Es el mapa Del juego Del detective Pikachu De la película O la peli Bien Bien Bonito Bonito Oye A ver A ver Papas Papas favoritas Papas francesas Ahí sí Creo que Mis papas favoritas Son las de Cars Jr Hasta ahí Esas sí son papas Sí Pero fíjate Bueno McDonald's McDonald's Las vendientes En gajos Están sabrosas Aún las siguen Vendiendo Aún las siguen Vendiendo Las patatas Las patatas Campeonas Sí Pero fíjate que Con un queso Que están muy ricos Pero fíjate que Las papas de McDonald's También están buenas O sea Si bajas un poquito Tu estándar De Kentucky A lo mejor Ya no somos tan fans Por los mitos De que a lo mejor No es pollo Pero lo que Yo me compararía Una cubeta llena De puré de papa Sí No manches Que también Bajó su calidad Lo recuerdo más rico No, no, no El puré sigue bien No, yo siento Que se bajó de calidad Pero el puré de papa Creo que es de lo más rico Que hay en Kentucky Sí, el puré de papa Eso sí Nunca he entendido Esta especie humana Este Rara Ah, ya Se empieza a hacer Ensalada de Coke Ensalada A mí me gusta La ensalada de Coke A mí también me gusta La ensalada de Coke Ok Mira, mira A mi ex jefe También le gustaba Le gustaba la ensalada De McDonald's Digo, de Kentucky La ensalada de verduras Pero güey Era un pinche marihuana Güey O sea Güey, se metía Ácido todos los fines De semana, cabrón Por eso le gustaba La ensalada de Kentucky A mí me encanta Kentucky Me encanta La receta secreta Me encanta El puré de papa Y hasta me gusta Lo que sí creo que Está de la verga Yo no sé Son los biscuits No mames Están muy matudos No, no, no Están chillos, güey Están Tienen una textura Como de Play-Doh Sí Exacto Pero con una calentadita Aguantan Sí, están buenos Creo también De los más rescatables Son los biscuits Creo que A mí me gustan Los biscuits Sí Los del metro Ay, ¿qué quiere decir Obregón? Yo también Los que me cargo Es una perfecta Es una perfecta Los de Obregón Seguramente no Porque hace siglos No se mete al metro Pero pasar por un changarrito De biscuit de metro Es como de Ah, huele aquí a A mantequilla Yo creo que Nunca he comido un biscuit de metro ¿Eh? No ¿En qué metro hay? Ajá, ¿en qué metro? Bueno, ahorita que tenga fresco Porque era mi ruta Antes de la pandemia En Barranca del Huerto En La Naranja Para los que no ubiquen La línea naranja De la Ciudad de México Es que Para ser justos De un punto para acá Yo ya le tengo miedo Al metro En términos de comida, güey Creo que todavía En Karen Consultores Sí comía ahí Cerca de Tasqueña Ya están salivando todos aquí Sí, es que tengo hambre Yo tengo hambre Cerca de Tasqueña Estaban unas pizzas Como de cinco Vanos por pie Ah, sí De diez vanos La terribanadita, güey Y pesos Súper así Súper baratos Y estaban chingones Están gigantes Sí, sí Yo extraño la juro Y la neta era jugártela, güey Y es por eso que yo ya no Como que yo ya no quise Meotras O sea, ya me la quise jugar Es que, güey Es que el truco es Pide la de pastor Que sabes que mínimo Está bien cocido O la pides de No sé, tal vez Este, peperoni Que sabes que Que no falla, güey O sea, que tal vez No puede chingar O sea, porque si ya la pides Como combinada Carnes frías Sabes que por ahí En la ecuación Algo te va a chingar El estómago Pero si no pasa De lo seguro No pasa nada Sí, porque por suerte A mí nunca me pasó nada Pero mi compañero Como que de pronto Sí comió de ahí Medio sífilis De pronto me llamó Y fue De coli Ay, güey Ya no puedo No voy a ir a trabajar mañana Desde mi cuarta caca Sí, güey Y ya dije No, ya no quiero jugar ¿Verdad, güey? O sea, una vez que ya Por fin Empecé a ganar más Que en cada consultor Dije No más metro No más metro Y ahora sí va Sí va corriendo Mario Sí va corriendo No más comida del metro Perdón No extrañan Con esta pandemia Ir a un puestito de tacos El de su preferencia Y ese echarse Un ataque bien sabroso Sí Sí Por ejemplo Lo que se aplica Es ir al puesto de tacos Y llevártelos a tu casa Pero es que Pero no es lo mismo Sí Te pierdes Sí Si la mano murosa Del taquero No sabe igual, güey O sea, sí Sin su sudor No sabe igual Que sí Se mantiene igual Es el sushi Ah, pues sí Ah, pues bueno Pues sí Pues ese güey Siempre va a estar así Güey Sí O sea, pedir comida Del Chili's, güey No es lo mismo, güey O sea, llega Y te comes tus alitas Te comes tu hamburguesa Y todo Pero es como Falta algo Falta algo Falta algo Que No, no Es lo mismo, güey No es lo mismo Esas pedas De dos drinks Del Chili's No, no No, no Ese tipo de cosas Son las que no tienen madre O sea, que sí Ay, sí Te lo enviamos Y todo Esa experiencia De estar en el hogar Y de vivir Todo ese momento Es lo que vale la pena Güey La comida sí está rica Pero pum La experiencia Es lo que vale la pena Sí Y la presentación Y todo Y qué tal Y sí fue Te recomiendo que un día Es que la receta secreta Te voy a decir Chingos de mantequilla Yo intenté hacerlo Porque igual yo hago palomitas En mi casa Porque es más sano ¿Por qué? Porque las venden Las venden Vamos a intentar ¿Qué tanta mantequilla? Estoy como un cuarto De la barra de mantequilla Y no le alcanzo Para ni más Digo No mames ¿Cuánta pinche mantequilla Le ponen a cada paquete? En fin Abárrate Estás chingando Sí En cada palomita Y digo Ah no No Y tiene mucha lógica Porque ahorita Yo ya voy al cine Y me mamo unas palomitas Puta Traigo una fiesta Tomacal ¿Y qué culpa tiene? Salgo de una película Turbo inflamado Más por aquello De que otra vez Volviendo a mi A los rituales Que tengo con Abby De ir al cine De que a ella No le gustan las palomitas No es que no le gusten Porque le caguen Es como que no No es como Te como Cinco palomitas Pero no es como de Uff Y de a mí Te digo Así las gustativas Es que sí Las palomitas soy yo Y soy mucho de ir Y pedir combo Siempre es como de No en combo No voy a pedirme Unas palomitas chiquitas Un refresco chiquito Porque voy a querer más Y no hay como Una medida estándar Para mí Es o muy poquito O muy mucho Exacto La mamalona O la escueta Y por eso salgo Salgo este Sí Echando fuegos artificiales No Si te creo Es que Es un chingo De mantequilla Sí No es un chingo De hecho yo me acuerdo Con Emiliano Una vez Cuando fuimos a ver Este La cumbre escarlata Ahí Churubusco Nos pedimos Un Nos pedimos Una pinche cubetota Güey Así Creo que era una nueva medida Era una grosería De eso Era como Yo creo que era esa madre Que tiene Que incluso la caja Güey Tiene como su medida De Esto te lo tienes que echar Para los trailers Esto es para la película Para el final Y así Nunca he visto Es una caja Jumbo Que tiene con sus medidas Güey Al final Ya empezó la película Y tú ya estás como En la parte de los créditos Y tú Ah que verga En la parte De las palomitas Que se esconden En los dobleces De la caja Esas me cagan Me cagan Cuando ya se empiezan A salir palomitas Por abajo Porque ya la estructura Del envase Ya está empezando A ceder Porque ya no tiene Producto Ya comienzan a salir Hasta abajo Supongo que Tu intestino También siente lo mismo Cuando van por ahí Pasando las palomitas Güey ¿Sabes cuál es el odio? O sea Las de Cinépolis No me molestan Pero creo que Hay una extraña consistencia Entre las de Cinévex Y las de Cinépolis Y esta prueba La he hecho A las de Cinévex Les pongo La salsa valentina Y aguanta Aguanta la salsa valentina En las palomitas Si se logra O sea Lo hace bien Las palomitas Hacen bien su trabajo Con la salsa valentina No se hace Exacto No se hacen caldo Cinévex No se hace caldo Pero Cinépolis Les pongo valentina Y de pronto Ya está sangrando Mi pinche caja Güey Cuando fui a ver Endgame Me acuerdo Fui a verla Con mis cuates Y yo me acuerdo Que ya Nosotros no fuimos Si nosotros no Otros cuates Otros que no son Senomeno Otros que son menos cuates Que ustedes Es cierto Los amos No El chiste es que Se nos ocurrió La brillante idea De bueno La película empieza Como hasta las Doce de la noche Vamos al Chili's a pistear Pésima idea Estamos Estamos Pedísimos Yo me acuerdo Que llegamos Y yo No estaba en mis cinco sentidos Apuesto a que Javi Se durmió No No Bueno es que ya Es que ya la había visto Medianoche antes O sea Y Amigos de Javi Sépanlo Javi trae No No Yo lo La cae En Instagram De Ah y aquí viéndola Y todos mis amigos Ah ve este hijo de puta Yo no Pero el chiste es que Yo me acuerdo Que me dieron las palomitas Y mi cuate Yo le he hecho Valentina Güey Yo va sin pedos Y creo que estábamos muy pedos Y se dejó ir No Hice un caldo Güey Que a media película Se rompió la caja Y me cayó todo en mis pantalones Güey Y yo sí como Pero estaba tan pedo Que mi mamá No lo cuento Entonces como que le seguía Así Y ya Y ya le estaban agarrando Ya le estaban dando El pipi a Javi En la película Qué puto asco Y el vato es que No le quería poner Tanta salsa Güey Pero es que estoy muy pedo Oye ¿Alguna vez Has visto una película En el cine pedos? Yo Ay sí, sí O sea Yo estaba credo Yo estaba credo Yo Spider-Man Spider-Man The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man Salimos Salimos de aquí Del depa Estábamos aquí Echando desmadre Y creo que eran las 10 de la noche Y estábamos aquí En una pedita Todo Estrear No había todos ellos Antes de Sí, antes de conocer a David Entonces yo Sí Y Y nos empedamos Güey Nos empedamos De pronto fue ¿De qué hacemos? Pues vamos a ver The Amazing Spider-Man Güey No mames No recordé nada Yo tampoco Creo que de las películas Que no recuerdo ¿Qué pasó? Porque yo estaba medio pedo Así No entiendo ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué fuimos a ver The Amazing Spider-Man? La pedía es Güey Nos hizo buena idea Decir ¿Qué hacemos? Película Estamos cerca de tu casa Estúpida Sí Exacto Totalmente Sí Como cuando va Super Mario Batman vs Super Mario También Después También Ahora También Pasando al Tema final De este podcast Y hablando por primera vez De videojuegos Ah, cierto Porque Ah, que este canal Es de videojuegos ¿Verdad? No, no es de lo que queramos Esto es de que lo que queramos Yo más bien Quería abrir Este tema Porque He tenido la curiosidad Y como que he formulado Esta Esta idea Como de la evolución De estilo de juego De Resident Evil Ajá Es que siempre En su serie principal Vamos a centrarnos En su serie principal Lo que es canon Como El survival horror Sí En estos escenarios Que iban cambiando Conforme avanza Fondos perrendereados Y demás Cámara estática Cámara estática Exacto Eso es Uno, dos y tres ¿No? Ajá Y Code Verónica Y Code Verónica No, por eso Pero serie Sería principal Pero ¿Qué Code Verónica Y te clavas Hasta cero Hasta pachincos Y demás Todo Todo tiene que ver Con el canon Pero Para no perder Bueno Ok Bueno, pero Code Verónica A lo mejor Tiene un gran lugar Porque Sobresale Sí Exacto Es verdadero Cuatro Ok, sigamos El cuatro Que no es verdadero El que pudo haber sido Bueno, más bien En el que dio origen A Devil May Cry De hecho Ahí empezó la segunda fase De Resident Evil Sí El cinco Y yo creo que hasta el seis ¿No? Que es como más Shooter, acción Pues sí El cuatro El cuatro hace un excelente trabajo Combinando survival horror Con shooter Porque sí, sí O sea, sí es shooter Porque ya empiezas a tener armas Matralletas Y todo el pedo Y ya tienes un arsenal Un poco más grande Pero al mismo tiempo Mantiene un poco de Survival horror Exacto Y lo que tiene que ver Con survival horror Es este Que tienes que tener Un buen ¿Cómo se puede decir? Gestión de tus cosas Que eso es lo que hace Ah, ya se van a acabar Las balas Tengo que ir viendo ¿Qué tengo? ¿Qué no? ¿Qué sobra? Todo eso Lo que puedo llevar Y lo que no Es lo que te da Es más fácil perder Todas tu O sea, perder todas las balas En Resident Evil 4 Que en lo que fue 5 y 6 Donde ya se volvió Un poco más de acción Que en survival horror Exacto En este punto En el de los shooters Lo curioso Es que los remakes De los primeros juegos Siguieron esta línea Hasta donde yo entiendo Como que también Capcom Entiende que esta era Como del 4, 5 y 6 Ha sido la que mecánicamente Los ha hecho más felices Creo Es que depende Es que depende El salto este que dieron Con 7 Que es primera persona Sí Y ya se ve aquí O sea Uno podría pensar Es que 7 fue ahí Un experimento Blablabla Pero el hecho de que ya También el 8 Vaya a tener Este tipo de mecánica Pues si te habla Como de que Si les latió Y el salto va para allá Y este Eso amóme De mecánicas Yo no entiendo Por qué dar ese salto A primera persona Primeramente porque Yo tengo un pedo personal Con la primera persona Que no me encantan Ok Pero Pero incluso también En la historia Siento que han ido Evolucionando en ese En ese sentido Porque al principio Pues era Hay un virus Convirtió a la gente En zombies Y todo va a valer verga Luego justamente En 4 Es como de Bueno el virus No es tan virus Porque hay gente Que todavía piensa Pero es fanática Religiosa Y el tema De las enfermedades Mentales O de virus Se expandieron Hasta allá De Raccoon City Y se van a España Y se van a África En el 5 Y en el 6 Pues tenemos Una revolución Este tipo Rápidos y Furiosos Y en 7 y 8 Es como Historias de terror Contenidas Como en Leyendas Tipo En la primera Es como La casa embrujada ¿No? Pues sí Prácticamente Y ahorita están yendo Con temas de La bruja está gigante Val Helsing Prácticamente Entonces es como Allá es donde Entra mi pregunta Después de Tanta mamada Va va Como de ¿Cuál es el camino? Y cuál es Como la progresión lógica De la narrativa En Resident Evil Como para llegar A este punto En donde es coherente Un hombre lobo Y una mujer gigante Y que ninguno De los dos son zombies Yo quiero empezar Yo quiero empezar Sácalo 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 Yo creo Es que sea Bueno si quieres Javi Es especial No no Es especial Me parece bien Bueno es que Para ser justos Resident Evil Jamás se lo vendió Como somos zombies Porque en Japón Es biohasa Entonces se supone Que son monstruos O sea Que el virus Los convierte en monstruos Como son los leakers Como son los hunters Como son los Tyrants Entonces Pero la gente Lo vio más como Ay son zombies Y ya se quedó con eso Entonces desde Resident Evil 2 y 3 Se mantiene lo de zombies Y en 4 Ya te empiezan a vender Que si son monstruos En 5 se van más allá Porque ya son unos Uroboros raros Y yo creo que en 7 Volvieron a agarrar Esta idea de Ok Es un biohasa Es un virus Que convierte a la gente Como en monstruos Gente rara Gente que está perdiendo La razón Y al principio No se conecta Con nada de la historia Pero es ya más después Que empiezas a Darte cuenta Que sí Que son un experimento Que es como Ah no mames Que sí está involucrado Lo que convierte A las personas En monstruos Y supongo que Pero en 7 y 8 Sigue habiendo Temas relevantes Con Umbrella Ajá O sea Umbrella Creo que no Umbrella murió en el 5 6 5 o 6 Pues sí En el Ajá bueno Sí digamos que en el O sea en el 5 Ya estaba muerto Y era O sea si era como Mitad Umbrella Mitad este ¿Cómo se llama? Esta nueva Trisol Ajá Exacto Pero pues al final Siempre ha sido Umbrella O sea También en el 6 Fue Umbrella Exacto Ahora es Neumbrella Un pedo así Sí exacto Tiene otro pedo Pero pues siguen siendo Umbrella En fin a cabo Es lo mismo De hecho creo que Como el nuevo PRI Exacto Sí Exacto De hecho más bien Creo que en la última película De recién hubo la animada Sale algo que se llama Neumbrella Donde trabaja Chris Que es como Que ahora se dedican A pelear contra Lo que hizo Umbrella Entonces es un pedo Muy rato Así mero Entonces creo que en el 8 Sigue manteniendo como Ok pues güey Ya no son zombies Son monstruos Porque somos Biohazard Y van a ser monstruos Entonces No sabemos la historia No sabemos por ahí Que son vampiras sexys Que chupan sangre Y lombres Que se presta por un chingo De memes Esa madre Pero va a salir Va a salir una explicación Que te juro Que va a conectar con todo Que vas a decir Ado Es que Pero ya Lo que me gusta a mí Es que ya se están saliendo Porque De alguna manera Se estaban manteniendo Con uno o dos Con los mismos personajes Siempre Y con estas historias Muy Como que lo estaban Forzando demasiado Y aunque el 4 y el 5 Ya este No se siente tan forzado Y es tan chido El 6 El 6 Se siente súper forzado Muy forzado Es un Years of War Esa madre Y todos los demás Superheroes Ya son Superhombres Sí No se sintió No se sintió muy orgánico Esa unión Pero yo creo que Ese reboot Con el 7 Y con lo que están haciendo A mí en lo personal Me gustan Y yo creo que Lo están haciendo Primera persona Porque quieren explotar Mucho el VR Y porque el VR Si asusta Es un buen punto Están metiendo personajes Protagonistas nuevos También yo creo que Por la parte de Pues de irse A lo mejor Desligando mucho De estos personajes Que ya son muy pesados Como un Leon Una Claire Este Jill Que creo que de Jill Desde Revelations No se sabe nada de ella Y Como temitas Así como de Vamos a hablar De otros personajes Vamos a quitarnos El estigma De estos güeyes Porque si hacemos Un juego nuevo De Resident Evil Con alguno de estos pesados Seguramente La vamos a cagar Exacto Yo creo que Yo voy más con eso Que dice David O sea Si es como Yo siento que No es que quieran sacar Como nuevos personajes A fuerza Si no es porque No quieren O sea porque Saben que es muy fácil Cagarla Y es más difícil Hacerlo bien Entonces como No me comprometo Con nada Más que Ponértelo tal vez En primera persona Y así no tengo que explicar El porqué De quién eres Y entonces Simplemente es como Ok es un personaje Eres tú Juega tú Y así no nos metemos En pedos Si no gusta Porque es como Tenemos a nuestros personajes Principales Canon del juego Y si no les gusta A la gente Por donde llevamos la historia Con estos nuevos personajes Pues podemos regresar Fácilmente A la historia de Chris A la historia de Leon A la de Jill Sin ningún pedo Yo creo que va más por eso Y bueno Y yo creo que Mario Dijo muy bien Casi todos los temas De Resident Yo siento que Cambiaron un poco Drásticamente Porque yo creo Que se dieron cuenta Que con la última entrega Que fue el 6 La neta La regaron gacho O sea Si fue más O sea siento que Sintieron más presión Por todo lo que estaba saliendo En esas épocas De que era Queremos shooters Queremos más acción Queremos sangre Queremos más armas Queremos que todo sea Más frenético Y fue como Chin tenemos que meterle Eso a Resident O vamos a quedar Pues rezagados O sea nos van a comer El mandado Y dijo pues hay que Meterle todo eso Y al final Terminaron dándole a los fans Algo que pues No les gusta O sea que al fin y al cabo Es como Donde está mi sentido De supervivencia Donde está el gameplay Que me atrapó Y los demás Resident Entonces yo creo que Por eso dijeron Pues vamos a hacer Ahorita que está de moda Pues vamos a intentar Hacer las cosas diferente Estaba como de moda Un poquito más Bueno como yo lo veo Va un poquito de tendencia De que es como Nos gusta más Lo retro Lo artesanal No sé Por así decirlo Entonces siento que Al momento de Quitarte de todos Los superpoderes Que tenías Como correr rápido Pegar Deslizarte Las armas Vamos a darle Una experiencia Más Sencilla Donde prácticamente Si pues si Trata de sobrevivir Con lo que te dan Con un cuchillito Creo que nos daban Una pistola Con unas cuantas balas Que es como Volver como A los orígenes Y yo siento que Más que nada Va por ahí Porque como ahorita Está de moda Como pues todo Querer tener Todo lo retro Por así decirlo O más Lo artesanal Por así decirlo Siento que también Va por ahí Como que Ahora Ahora los que tienen La 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 El poder adquisitivo Es más fácil Vender el nostalgia Y si les vendemos Como ese sentimiento De nostalgia O cositas así Siento que Siento que puede pegar Más A que Estar Por el mismo Camino de los Shooters Yo creo que Siento que fue Por ahí Y también Con eso De ya no Arriesgarse Con personajes Que pues ya Le tienes un montón De cariño Como Chris Como Leon Como Jill Mejor algo nuevo Y ya Si no No mueves A la trama Original Porque si Tomo si no sirve Como esta historia Es del pedo De estos nuevos personajes Y puedo seguir En la historia En la historia Canon De mis demás personajes Bueno yo lo veo Más o menos así No sé Javi Y se va viendo bonito ¿No? Se va viendo cool No de hecho Se ve El juego se ve precioso Si Yo por ejemplo Justamente de lo que Ahorita están hablando Yo creo que más bien Lo que pasa Es de que después Porque yo hasta Yo personalmente No he jugado Aunque si he seguido Mucho la historia De como Como ha sido recibido Resident Evil Y si sabía que el 6 Se fue como el A los fans No les gustó para nada Y creo que no rindió Bien el juego Yo creo que el problema Aquí es que hay que recordar Que los juegos Lo principal De los Como tú tienes control Yo creo que por ejemplo Ahorita El terror Pertenece a los videojuegos Yo no he visto Una película Que no sea como Mucha chaqueta mental Como tipo get out Para que te dé miedo Ya las películas Ya no dan miedo Ya no hay Yo no he visto Una película Así que No mames Si te terminé Con pesadillas Los videojuegos Si porque tú tienes El control El problema Yo creo del 6 De darte tantos poderes Y que sea tan centrado En la acción Es que deja de dar miedo Es como de Pues no Porque ya no sientes eso De ay cabrón ¿Qué va a pasar? O sea tal vez Hay jumpscares Y todo eso Yo creo que lo que pasó En el 7 Es que más que nada Resident Evil Tiene una larga tradición De ser como De los estandartes De los juegos de terror De De los videojuegos O sea es como Está Silent Hill Está Resident Evil Cuando alguien te pregunta Hay juegos de miedo Entonces yo creo Que quisieron capitalizar Sobre todo Por ejemplo En el éxito De juegos tipo Outlast Que era como Te meto en un ambiente Cerrado Que es más exploración Y eres muy impotente Porque nada más Tienes poquitas armas Y por eso hicieron Una lamparita Una cámara ¿No? Era una cámara creo Una cámara con foquito Ajá Con luz infrarroja Algo así Tipo Fatal Frame Que igual El terror Ahora te vas a ver Que tu única arma Es una cámara Y dices Güey que poca madre Pues ahorita Fasmo ¿No? Fasmofobia Fasmofobia Próximamente En el canal de Seminoide Exactamente Que justo es eso ¿No? Es como El terror Viene de la impotencia Y como ustedes dicen Metamos un personaje Güey Que si lo quemamos Pues ni pedo ¿No? Y por eso En teoría cambiaron Un poco los nombres Porque me acuerdo Que Resident Evil 7 Aquí se llamaba Bayohazard Y en Japón Se llamaba Bayohazard 7 Y el nombre era Resident Evil O sea como que cambiaron Los títulos Como igual Por si algo fallaba Ok Lo podemos sacar del canon No hay bronca Obviamente Les funcionó Porque No solo Repitieron Repitieron la fórmula Y ahora por ejemplo Lo que viene El nuevo trailer Es de que ahora Por ejemplo Te van a dar Este nuevo El sistema de organización Que es más tradicional Los juegos de Resident Evil Te van a dar más armas Y según tengo entendido La doña La grandota En un diálogo Que dice Ella es la hermana Del vato del 7 Porque cuando te encuentra Dice Ah sí Este Vi que escapaste De los jueguitos De mi hermano Entonces Como es el mismo vato del 7 Yo supongo Que se requiere a eso No te creas Luego hacen esas mamadas Es una suposición Educada Nada más Y luego sale El trailer Y luego ya que estás jugando Sale el hermano Bob Que es como Hola Yo voy a hacer Jueguitos Y el hermano Es un tyrant Estaría interesante Me gusta también Ese aspecto De que Resident Evil Diga bueno Tal vez Puedo tener toda mi franquicia Con zombies Por ejemplo Todos estos Pero puedo tener más A mí me late Por ejemplo Agustín es aquí Y por ejemplo Es obvio que la altota Es un vampiro Y hay hombres lobo Está cool Y tal vez No tiene que salir de ahí Si funciona o no Si funciona Pues podría expandirse Y va a salir Val Helsing En ese castillo Y luego Luego dicen que son Como nuevos tyrants O no sé Nuevo tipo de zombie Y pues tienen poderes ¿Quién sabe? ¿No? Pero está interesante Sí, exacto Pero te fijas que de alguna manera Quieren unirlo Porque O sea Tresino 7 Tiene a Chris al final Y este va a tener a Chris Ya como principio Bueno Va a ser de los personajes Que van a estar por ahí Que dices Sí, porque ya está Incluso hasta en los promocionales ¿No? Sí, sí Él es el promocional Exacto De hecho Él te quiere vender También es como No, no Sí tenemos hombres lobo Y tenemos brujas sabrosonas Pero tenemos aquí Redfield Hasta donde entienda También como que Algo le va a pasar a Chris En este juego ¿No? Lo van a hacer hombre lobo Sí, sí Tengo miedo Tengo miedo No me toquen a mi Chris Por favor No me toquen a mi Chris Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De que lo caguen Lo van a volver furro Tengo miedo De que la caguen Porque Chris es Chris Chris es Chris Chris es Ya es como Es Chris El señor Redfield Sí, no se tocan Es un tipo Es un tipo Joel Es un tipo Joel Ahora que les den una razón Para que sea lógico Exacto Ok, yo solo digo Que Chris Hombre lobo Es el setup Para el próximo Resident Evil Resident Evil Unleashed Unleashed Desatado Como Shakira Como Shakira Se le van a estirar los brazos Se le van a estirar los brazos Nunca voy a entender Por qué O sea Cuál fue la relación De le vamos a dar A ese hombre lobo Y estira los brazos Porque Han pasado cosas Vamos a ir Yo quiero Ya último Yo quiero hacerles Una pregunta final Para cerrar Esto es ¿Qué vos están jugando? Y mi pregunta es Y me va a odiar Javi Mi pregunta Para todos es ¿Qué están jugando? Cuéntenme Rápidamente Me estaba acordando Que Javi Nos quería platicar Un poquito De las acciones De GameStop Ah, sí, sí La próxima Pero lo vamos a dejar Para la próxima Ok, si ustedes quieren saber Qué hace GameStop Con sus acciones Y que Javi También estaba planeando Un video sobre el tema Entonces Puede que sea un podcast Puede que sea un video No lo sabremos Sí Porque Este Espera Deja me ubico en el tiempo Ah, porque Hoy es lunes Ya vieron las enonetas Y el siguiente video Que sigue Es uno de Javi Exacto Uf, hermoso Y lo pueden ver Algún día de la semana Después de este Precioso lunes Que esperamos Que estén teniendo Un precioso lunes Donde quiera Que nos estén viendo Ah, sí Porque es Puente Sí, es cierto Qué chido Es Puente Primero de febrero Mis reyes Por favor No, pues salud Salud Sí, exacto Veda Xenomenoide Sí, exacto Va a empezar en domingo Xenomenoide Porque no tiene madre Xenomenoide Bueno, sí Poquita, ¿ves? De que bueno Dispara la pregunta Entonces, David ¿Qué estás jugando? Bueno, mira Yo estoy muy triste Con esta dinámica Porque Empecé a jugar Persona 5 Y así va a ser Los siguientes De streams Digo, 100 podcasts Como cuando Entras una secta, güey No puedes salir Solo dinos ¿En qué parte vas? En Twitch estoy jugando Mario Galaxy Este Tengo la idea de Pues sí Llevarme toda la serie De Mario en Twitch Pero ya viene Mario Gato Entonces Ahí rompería Un poquito el orden Clavando ese juego ahí Eso sí Rompería Pero bueno No importa Xenomenoide Hace cosas chiles Sería chido Que siguieran Manteniendo presente La idea de jugar Eso online Guiño, guiño Guiño, guiño Y aquí voy En Persona 5 En Persona 5 Todavía Estoy viviendo Cachos de gran tutorial En donde me están empezando A enseñar a usar el teléfono Es como de Soy millennial Maldita Yo es que usar esto Ok Vaya Es interesante eso Y ya pasé El primer Hay palacios En el juego Cada palacio Es como El inconsciente De cada Como villano Que te encuentras En el juego Al que tienes que entrar O sea Tienes que entrar Como en su inconsciente Como en Inception Y como robarle el alma O quebrarlo 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 Ya rompí al primer vato Que el primer vato Pues es este Digo ya no es spoiler El primer jefe De De Persona 5 Pues es tu profe De educación física Que además le gusta Toquetearte Oh no manches Es super sutil El perpetido Cochinote No y además Este En el primer palacio Este Tiene a sus alumnos Porque todo eso Son ilusiones O sea No hace Literalmente Hace cosas O sea Lo piensa Lo piensa Pero en su mente Está más cochino Ah ok Hay unos hombres Corriendo como en máquinas De tortura De que Se tiene amarrados A los vatos Y les aventan Bolas de voleibol Y tiene a la waifu A la waifu del juego Como en bikini Todo el tiempo Porque es como Su deseo Más oscuro Es una estudiante De secundaria preparatoria Y pues él es su maestro De educación física Entonces ahí Es super sumista Siempre son los maestros Sí Siempre son los maestros Pobres maestros El maestro de educación física Es Caranoble Y además es creo Atleta olímpico Entonces pues nadie Mosquita muerta Cuestiona su Nadie lo cuestiona Sí exacto Y suceso va el juego Y voy en esa primera parte Este güey Estaría super quemado Ahorita en la actualidad Javi ¿Qué estás jugando ahora? Pues por fin ya acabé La historia de Cyberpunk Casi lloro Atleta Wow Qué hermoso Porque no sé que De hecho me gustaría Porque acabé la historia Pero todavía hay mucho Que hacer Y yo creo que Las mini misión Las misiones secundarias Exploran temas Muy padres O sea hay una misión Por ejemplo En la que O sea es curioso Te encuentras a dos monjes Como budistas Pero por ejemplo Hay su religión En lugar de que Les impida comer carne Neuas o tener sexo Su religión Les prohíbe Que tengan Partes cibernéticas Entonces No sé Hay una misión Donde un gang Lo secuestra Y para ellos Les parece chistoso Les cortan los brazos Y les ponen Brazos cibernéticos Porque para ellos Es sacrilegio O sea Está muy chida La historia La neta Me gustó mucho Y Chance mañana Me aviento un stream Con un shot Cada que Crashe mi Mi Playstation 5 Ok Ok Entonces No te pongas Como en Halloween Todavía Esperemos que Según yo lo calcule Porque no van a ver No deberían ser Tantos shots En teoría Uff Tengo Tengo Mucho Y si la gente Te hace tomar Está la opción De que la gente Te hace tomar Y en Switch Pues nada más Estoy jugando El Ring Fit Y Xenoblade Chronicles Sigo hablando Wow Está muy chido Muy bien Muy bien Muy bien hecho Pero necesitas mucho tiempo Esto sí Y es algo que no tenemos Mucho que digamos Sea el que estás jugando ahora Pues bueno Yo soy un hombre De gustos simples Y sencillos La neta Nada más estoy jugando Este En Play 3 Estoy jugando Rayman Lo pueden ver ahí En la plataforma morada De streameo Porque no sé si podemos decir Abiertamente Esa madre Pero en la otra Plataforma morada Donde se hacen streamings Ahí podemos Este Pueden ver Estoy jugando Rayman El Gran Escape Bueno Rayman 2 El Gran Escape Lo estamos pasando chido Con buen doblaje Así que si quieren ir a verlo Ahí está Lo vamos a acabar Yo creo que lo acabo La siguiente semana Y en Play 4 Estoy jugando Crash Lo estoy platinando Prácticamente Está muy perro No sé si lo logra Amigos Crash 4 Es una patada Es una patada en las bolas Igual que Mega Man 11 De conseguir el platino En Playstation Supongo que también Igual en Xbox Ha estado horrible Entonces pues la neta No sé No sé si lo logre Estoy jugando eso Y pues es Smash Últimamente como que retomé Otra vez volver a jugar Smash Bueno esta semana Comencé a jugar otra vez Smash Estoy jugando con Wolf A ver qué tal Y pues ya prácticamente Esa es mi vida En estos días Crash Smash Y Raimandos Prácticamente Eso es lo que ando jugando Y tú Mario Tú que estás jugando Yo apenas voy a empezar Yo acabé A Mega Man X o no Ah muy bien Muy bien Hermoso Y quiero empezar Bioshock Infinite Yo creo que para cuando salga este video Ya lo empecé Por lo menos este fin Ya lo jugué No he podido por el trabajo Pero espero Este fin ya poder jugarlo Y Final Fantasy 3 Que estoy a nada de acabarlo Igual siento que cuando ya salga este video El lunes Ya lo acabé Ya los estaré diciendo El siguiente Ok va Spoiler Ok perfecto Va 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 Y pues no sé si alguien más Tiene algo que decir Ah bueno solamente Para los que tienen Playstation 4 Ahorita que ya estoy recordando Este se viene Ah Viene 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 un juego Bueno ya vienen los juegos gratis Del mes de febrero Bueno Los tienen a partir de El 4 de febrero Como a la 1 de la tarde Ya los tienen Para Playstation Plus Gratis Está Control Que es un buen juego La neta es uno de los mejores juegos Bueno fue nominado Se les van a dar gratis Viene gratis Viene Control Gratis Así que si Javi o yo Queremos traerlo Está perfecto Control Control viene gratis Para Playstation Plus Y también un juego indie Que no sé que no sé Que tan bueno esté Pero es como de pintar Y que es Ya no quiero nada Uy mira ese perro Ya viene Y se compró Control Y los dueños de Playstation Plus Pueden tener Control gratis Amigos Oye Mario Mario Todavía ¿Cuándo lo compraste? No Te lo compré En noviembre Con eso te armabas una PC Con eso te armabas una PC Así que bueno Y un juego indie Que es como de pintar Y que de hecho Si tienes VR Puedes pintar con el VR Algo así Está chido Es como de arte Como graffiti Está raro Ah y para Play 5 Para los que tienen Play 5 exclusivo Es uno que se llama All Stars Algo que es como Un Fortnite Con un Rock Rocket League Era como de Arrancones también ¿No? O sea En la presentación Vocalmente Todos dijimos Que nos valía madre Sí O sea Se veía interesante Pero es raro No Ni idea Ni idea Quien lo hizo Pero pues Si les gustan Los carros El Fortnite No sé Echar la cascarita Tal vez Este Este Rápidos Rápidos Y furiosos Porque el jueves pasado Demostré que soy bien Vergas para el Rocket League Ah del exacto Ah sí exacto El jueves pasado Puede ir Creo que a verlo A plataforma morada De ese nombre No hay de búsquenos así Ahí está Twitch exacto Esa chinga De No pasó nada Así que bueno Está bien Pues bueno No sé si alguien más Quiere agregar algo Ya son las únicas cosas Chiles Así que Así que bueno Está bien Pues bueno amigos Díganlo Dilo tuyo Mario Ya acabamos Nos vemos en el siguiente episodio De Xenomenade Donde tal vez Y solo Tal vez Sonic Tenga una nueva voz Solo tal vez ¿No? Bye Listo amigos Acabamos Listo Bien bonito ¿Eh? ¿Qué perro te cargas? ¿Qué perro te cargas? Ahora ¿De cuánto fue? Estás chulo No 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 ¡Gracias!